Nosotros hemos sometido el día de hoy un proyecto de resolución que procura lo que es la suscripción de un pacto por la competitividad y la transparencia entre los sectores económicos del país. Como visto, todo el mundo sabe que este año fue declarado el año de impulso a la competitividad, pero nadie ha podido ver qué se ha hecho precisamente para que ese impulso se vea. Nosotros vemos cómo el día de hoy la clase laboral, los trabajadores que están en la calle, es reclamo de un tema tan sensible como es la cesantía que se quiere eliminar del Código Laboral. Recordemos que el 27 de febrero pasado, el Presidente de la República aumentó los salarios mínimos en un 100%, y aún con ese aumento de un 100%, eso solo representa aproximadamente un 40% de lo que es la canasta familiar con la más mínima de las condiciones. ¿Qué significa esto? Que antes del 27 de febrero, la clase trabajadora que ostenta un salario mínimo, solo tenía acceso aproximadamente a un 20% de lo que representa la canasta familiar de sus familias. Es decir, que con esos niveles de salario no vamos a ser competitivos. Y es por esto que nosotros estamos llamando para que se suscriba este pacto por la competitividad del país, ya que todos aspiramos a que la República Dominicana se convierta cada día en un mercado más competitivo, pero solamente las aspiraciones. No se hacen ninguno de los esfuerzos. Y ojalá y todos los sectores productivos se sienten o no sentemos en una mesa donde se pueda suscribir este pacto y que la competitividad del República Dominicana despegue de una vez. Fíjense, cuando hablamos de un pacto por la competitividad, debemos analizar todo lo que es la cadena completa para ver cuál es el eslabón de la cadena logística que precisamente se convierte en un obstáculo para la competitividad. Ese sería el resultado final de esa mesa de trabajo donde se establezca, se firme ese pacto por la competitividad. Y de ahí nosotros podemos determinar por qué nosotros como República Dominicana, que tenemos todas las condiciones ya debido a la ubicación neográfica, pero por qué no logramos convertir a la República Dominicana en un mercado verdaderamente competitivo.